Vacaciones slow en el hotel rural La Casa de Pasarón. Juntarse con buena gente, comer sin culpa, bailar sin vergüenza, vivir sin miedo, reír hasta que duela el estómago. Eso es disfrutar. ¿Qué eliges? ¿Pasar unas vacaciones sin pena ni gloria? ¿O disfrutar de unas vacaciones slow con alegría y en compañía? Vacaciones slow en la Casa de Pasarón. Reserva ya tu plaza. Llámanos.